Cuando solo minutos me queden De esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando solo minutos me queden De esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios vida eterna Cuando llamo y quedito me digan Que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama, el dinero Los amigos, la fama, el dinero Cuando solo minutos me queden Y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno o con Dios vida eterna Que me espera el Señor Jesucristo Cuidado con la lengua Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo será Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo tendrás Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Soy prosperado Tengo éxito Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Cuidado con la lengua Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo tendrás Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Porque ando en la luz Pero... Pero... Ya. En serio. Puedo con la lengua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué vas a sufrir viviendo así? ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu voluntad, santo Espíritu que Dios nos da sin condición lo derramas por tu voluntad. Padre Dios, te alabo y te bendigo, Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra a mí, te asombra a mí. Padre Dios, te alabo solo a ti. Por tu gran poder, tu amor me asombra a mí, me asombra a mí. Padre Dios, te alabo solo a ti. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más. Por lo que era impartiendo alegría y solas, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Venme cerca de ti, oh mi buen Salvador, no permitas jamás, jamás. Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. La jornada fugaz pronto terminará, y no habrá más sufrir allá. Permíteme cantar, oh mi buen Salvador, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy. Que tu espíritu guíe mis pies. Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Y que siempre al andar lleno esté de tu amor, el camino por donde yo voy. Soy misionero del evangelio, por fe yo vivo y mi testimonio doy. Que Jesucristo, su vida dio en el madero por salvar al pecador. Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación. Que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud. Así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud. Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación. Que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud. Así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud. Y mi delay la venida del Señor. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de salud. De la venida del Señor, y mi dolor. Y mi delay la venida de ser muy fuerte. Y mi delay la venida del Señor. En el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en el sello voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor En la estación tú parado estás Hazle la señal, pronto pasará El viaje es gratuito, no hay que pagar Porque ya pagado estás Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van de viaje gozosos están Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal Do por siempre morarán Cánticos celestes se oyen resonar Y por el paraje jubilosos van Esperan ansiosos la estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Trabajo, hazle la señal Fue el hotel Pero citoyen Todos sin ti Seleces se descripción En el tren de la vida quieres tú viajar Inc я como se coloca en el tren Cásol Trabajo, hazle la señal Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Una casa Una casa Yo tengo en el cielo Una casa Que mi Dios Me ha dado Y es mejor Que la casa Que tengo Porque vive Jesús A mi lado Yo ya tengo Mi pie En el estribo Mi equipaje Lo tengo Ya listo El boleto Lo tengo Comprado Lo pagó Con su sangre Mi Cristo Cuando llegue A mi casa En el cielo Yo he de ver Con Jesús Mis hermanos Los que fueron Con sangre Lavados Los que fueron De veras Cristianos Música Esa casa Que tengo En el cielo En el cielo Es de toda La más Re bonita Y no tiene Ni chapa Ni llave Porque Cristo Jesús Me la cuida Si tu Si tu quieres Amigo Ir conmigo Donde Vive El creador De los cielos Pues Tendrás Que aceptar A mi Cristo O te irás Derechito Al infierno Cuando llegue A mi casa En el cielo En el cielo Yo he de ver Con Jesús Mis hermanos Los que fueron Con sangre Lavados Los que fueron De veras Cristianos Te enamoré En el cielo Y te enamoré En el cielo Y te enamoré Mi amor Vamos a glorificarle, porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre porque Él lo merece Cristo volverá en su gloria, y Él nos llevará consigo Y en el cielo gozaremos, nos alegraremos porque es nuestro amigo Viene ya mi Cristo pronto con su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos, ni por fariseos, sino por sus hijos Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan de enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan de enseñar que somos los hijos de Dios Vamos a glorificarle, porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre porque Él lo merece Cristo volverá en su gloria, y Él nos llevará consigo Y en el cielo gozaremos, nos alegraremos porque es nuestro amigo Viene ya mi Cristo pronto con su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos, ni por fariseos, sino por sus hijos Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan de enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan de enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan de enseñar que somos los hijos de Dios Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Deja que te toque el Señor 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 y tu santo te cambia en tu vida por una mejor. Yo buscaba en el mundo un consuelo, que le diera la paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era preso del maldito vicio, y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Una tarde que triste me hallaba, vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana, y él me habló del Señor Jesucristo. Como estrella cuando llega el día, que no deja ni rastro ni huella. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Una tarde que triste me hallaba, vino a verte. Yo le hablé de mi vida mundana, y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo, son bonitas, pero pasajeras. Como estrella cuando llega el día, que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Ya no tengo que andar en el falso placer de la vida. Benditos ojos de Jesucristo, que muchas lágrimas yo le causé. Con esos ojos me vio en pecado, cuando perdido yo me encontré. Se fue al calvario con sus dolores, y con su boca nunca la vio. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos. Pues cuando Pedro negó al maestro, antes que el gallo podría cantar. Mirando a Cristo, aquellos ojos arrepentidos se fue a llorar. Se fue al calvario con sus dolores, y con su boca nunca la abrió. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. La luna de mi ácido, mi ácido, es un escuadro ¿Qué es lo que yo me lloro? Se fue al calvario con sus dolores, y con esos ojos hoy miro yo. Por favor, con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. Con esos ojos, de amor y lágrimas, con esos ojos hoy miro yo. Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificarán tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Vendrán y te adorarán Que no te temerá, oh Señor Y glorificarán tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Vendrán y te adorarán Le aconsejo a mis amigos Los que aún andan perdidos Que dejen ya el pecado Y se vengan a la iglesia conmigo Les digo que es por su bien Que escuchen el evangelio Que acepten a Cristo también O se irán derechito al infierno Hoy pueden arrepentirse Antes que sea muy tarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Tú puedes estar seguro Que te ama a pesar de lo que eres Que con su sangre en la cruz Jesucristo pagó lo que debes Te digo que es por tu bien Que escuches el evangelio Que aceptes a Cristo también O te irás derechito al infierno Hoy puedes arrepentirte Antes que sea muy tarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Quiero andar las calles de oro Con Jesús Quiero andar las calles de oro Con Jesús Quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro Con Jesús Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré, venceré Vencerás, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Cristo, mi salvador Cristo, mi grande Dios Cristo, Cristo Él es mi Señor Es el sol que a mí me alumbra Desde el día que Él me dio Voy siguiendo yo sus pasos Llevo buena dirección Es mi pan si tengo hambre Es mi agua si tengo sed Pues mi Cristo a mí ya me salvó Cristo, mi salvador Cristo, mi grande Dios Cristo, Cristo Él es mi Señor Es mi Padre Es mi Padre Él es mi hermano Él es mi amigo también Su amor es tan enorme Para mí no tiene fin Él es grande y poderoso Es el médico especial Se especializa en corazones Que no se pueden remendar Es mi paz, mi amor, mi gloria Y también mi adoración Pues mi Cristo a mí ya me salvó Jesús, mi Padre Jesús, mi Padre Jesús, Lord of the Lords Jesús, Jesús Es mi everything When I wake up in the morning Is the sunshine of the day When I'm looking for direction Is the truth alive the way Is my bread when I am hungry Is my water refining a drink Oh, oh, oh Jesus is my everything Jesus, my Savior Jesus, Lord of Lords Jesus, Jesus Is my everything He's my Father He's my Brother And His friendship will never end He's a great conversation Every heart He wants to mend He's my love, my joy, my peace And His mercy will never cease Oh, oh, oh Jesus is my everything Jesus, my Savior Jesus, Lord of Lords Jesus, Jesus Is my everything I will never win I will never return Oh, oh MJ Mr. McKinnon He will never return He will never return Hisné son He will never return He will never return To seid You Jo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!